Vamos a hablar entonces de nuestro aceite El primerito, este viene gratis Te lo dan gratis En la compra de 125 pbs en Estados Unidos Es el aceite de laurel Hace unos meses estuvo en México también Y generalmente lo van rolando en los países Porque este aceite realmente no está a la venta Este es un aceite que doTERRA nos lo regala Solamente en ocasiones especiales Y precisamente antes de la temporada invernal Porque fíjense, todos los beneficios que nos ayudan Combate infecciones, hongos, virus, dolor, inflamación Artritis, calambres, falta de apetito Enfermedades respiratorias Ansiedad y entre otras cosas Fíjense, el soporte del sistema digestivo También ayuda para la piel Y aquí encontré algunos beneficios de la hoja Acuérdense que nuestros aceites esenciales Son de 50 a 70 veces más poderosos que la hierba Porque estamos obteniendo la esencia Entonces, imagínense Si hacer un tecito de laurel te ayuda Ahora imagínense una gotita de aceitito de laurel Que la verdad no me acuerdo si este Por ahí lo tengo que tener Pero no me acuerdo si este se puede ingerir Creo que solamente es para uso tópico y aromático Como sea, puedes poner agua a calentar Y hacer vaporizaciones calientitas Reduce la presencia de ácido úrico Y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios Antirreumático y beneficios son casos de ¿Qué? Arterosclerosis Reducción del estrés en la ansiedad Tiene efectos bactericidas, antisépticos Espectorantes y antiinflamatorios O sea, geniales para abrir las vías respiratorias O sea, libera las vías aéreas Si no tienes tu eucalipto Si no tienes tu breathe Que de hecho creo que esta es parte de la mezcla de breathe Este te da la sensación de vías aéreas despejadas Se usa en dietas para bajar de peso Este no lo podemos ingerir El de doTERRA no se ingiere Pero sí lo podemos usar aromáticamente y tópicamente ¿No? Contiene cineol y eogenol Sustancias que previenen la acidez Y formación de gases Entonces se puede utilizar sobre Sobre la pancita De manera tópica ¿Sale? No interno Y este es nuestro Fabuloso aceite de laurel Vamos a pasar